Vaya gente, entonces ya nosotros regresando con un video más para ustedes Por acá nos encontramos, mire, calle San José el Naranjo Venimos allí con los traviesos Alexita, hola, hola Alexita Hola Alexita Hola Alexita Hola Alexita Dice hola vos, no puedes hablar Hola, buenos días Estás muda hoy, hoy amaneció muda Alexa Hay que darle interactiva Así que hay que darle dulce Hay que darle dulce Pero temprano porque ya muy tarde, huele, no se duerme luego Y usted arquitecto, ¿cómo anda? Ya estamos bien Llevamos para otra aventura, digamos Ajá, pues sí Sí, eso es, pues sí aquí, fíjense que por ahí vamos en otra aventura Mamá Daisy está por allá Ella tiene comercialización de productos Va allá en San José el Naranjo Entonces para allá vamos Pues ella nos invitó a que allí se puede grabar Para que se ve bien bonito el foro Ajá, entonces para ahí vamos, pues sí Y por allá tenemos a Colochito también Aquí tenemos a Colochito, ¿cómo estás Colochito? Bien, Dios, gracias a Dios Bueno, entonces Vamos ahí a la venta donde está Mamá Ashley Ajá, cabal A comprarle, va a ir a través de los palos de casa A comprarle una, una, este Un romero, dice que va a ir Ajá, para el perro Ajá, para el pelo Ajá, para el pelo Y para eso El romero, dicen que es bueno para el pelo Sí, es bueno echarse el champú Bueno, y aquí la Erika De repente dijo Yo voy a ir, dijo Yo no sé Voy a venir Yo no sé huyéndole que viene No, no No, incluso mi mamá me dijo No va a ir, pues hija No sé, ¿cómo tengo que hacer él? No lo haga ahorita Bueno, mamá dice La había invitado también Dice, bueno, ahí estamos Entonces, sí, pero vale, Erika No, aquí estamos bregando Nosotros bromeando Hacemos la verdad, pues Ajá Ajá ¿Y cómo estás, Celita? Bien, gracias a Dios Pues acá vamos Yo nunca he ido así Cuando mi mamá iba a esto Pero ahora vamos a ir a Ustedes tampoco han ido No, sí Así que es la primera vez A ver cómo le van a la venta Ajá, pues sí, a ver Ojalá no le vayamos Vamos a llevar mala suerte Nosotros, bien Porque siempre que ha ido Vende todo No, no, cagate, hombre Leónel, leónel Sí ama lo negativo No, y no ¿Por qué ya ves aquella cifra? Sí, vas a creer que aquel leonare Pues sí, yo la verdad le dije La verdad Yo creo que le dije yo Que los primeros descalificados Vamos a salir nosotros Ajá Y lo paga cabal Y cabal Y así fue Y así fue Primero descalificado Travieso en el campo Sí, vas a creer No te digo Así que gente Pero aquí estamos Este En Esperando el paso Porque dicen que ahí están Este escarbando Y este Está ahorita pues Tapado de un ave Y en cuánto tiempo Vamos a pasar Eso no lo sabemos Y si Y si Se tarda demasiado Creo que No, pues Ah Ya le voy a llamar A ver Ingeniera Pues sí Es el Ya saben que estoy aquí Es el detalle Ya saben que yo estoy aquí Ajá Ah, no Ahí usted deja pasar Yo solo Abra paso Aquí te van a pagar Y pues El detalle va a ser De que Vamos a llegar creo Ahora ya Que están recogiendo No, ahora Ya no van a tener nada Ah Ahí van unas que Venden ¿Ven unas qué? De las que venden Allá Sí, pues Sí Ay, qué bobo Pues ya no van a alcanzar A vender nada No, pues ya no van a vender Nada Porque Venden Un dólar Aquí A ver si compramos Un dólar De maízillo Para la otra semana La mamá de ahí Si le trae de todo Ay, Dios No, hombre Hay que ver Cómo genera más dinero Que tal Compra un dólar Y me toca Que gane La onda Por ganar Gana Pierde Bueno Así es que Compran maízillo Cuando está barato Ya lo venden Cuando está caro Pero Ahora sí Es el dejo La pizcucha A ver si dan en la torre No, porque así como ahora Con el maízillo Yo había mucho una plata Porque no Un señor de aquí arriba Había comprado Cantidad de maízillo Montonazo Pensando que iba A valer ¿Y qué? Imagina ahorita 25 está Ah, por ahí anda Así es que Bueno No, tú no alcanzas Para los internos No, ¿y qué? Voy a andar alcanzando Solo por un boy Así es que Después les sigo grabando Gente, para que no se me aburran Porque solo aquí Estamos por ahorita A ver Porque esto Acá abajo Lo están haciendo Tienes cierras No, pero Ya no entiendo Paso Y traen Los libros Los libros No, 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 no. Vaya este, ya ahorita llegamos, oiga el baile que se tiene ahí mamadice anda con todo, con la... Allá viene, ya la mamadice, ella andaba, sí, pues yo le estaba diciendo a verla después que ella, ajá, así que por aquí donde va a estar lo bueno, aquí viene la comerciante, ahí está mamadice, ajá, y que no le habías dicho? Ah, mirale, mirale, no te había dicho, mirale, no te había dicho, mirale, no, desde ayer entonces por aquí vamos a seguir grabando después si se viene un viajero que no trae toda la gente en el carro por eso echando la charo también veían de la charita vaya mira y los tengo bien ordenadito y esta señora esta señora de la influencer acepto trabajo allí para fotógrafos bueno gente entonces nosotros hay patas entonces ahorita para que comience lo entonces para que comience falta un poquito ahí entonces nosotros vamos a ir a comercio y mientras ahí con la música nacional yo no sé ni cómo se baila hay que hacer movimiento de mano pero es que para ellos son trajes viajes especiales también así bien bien flojo los vistuarios bueno gracias por vernos acompañado no se pierda el siguiente vídeo bendiciones para todos